¡Qué mamá es! ¡Claro, claro! Sí, está en lo correcto, sí, por supuesto Ese es el club de fans de Carlos Sí, 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 yo soy Juliana Juliana, soy su manager, su representante Su asistente, su secretaria, su consejera Mano derecha, mano izquierda, así soy Todo Bueno, los requisitos para entrar aquí al club son sencillos El primero es ser fan de Carlos ¡Ay, sí, qué tonto, claro! Sí, el segundo, el segundo Bueno, ver el programa todas las noches Y el tercero, más sencillo Es dar 3.000 dólares cash Que usted tiene que abonarnos, sí ¿Aló? ¡Ay, Dios mío, qué quieren ser amigos de Carlos Así, todo así, qué tonto ¡Buenas noches, Juliana! ¡Ay, Carlos, cómo estás, mi amor! ¿Cómo le va? Muy bien, ¿estás? Muy bien, Juliana ¿Y ese perfume? ¡Qué rico usted huele, eh! ¡Vaya, huele a DJ! Me besó el novia porque me besó el novio ¡Ah, ya, ya! Vengo a chequear cómo andan los del club de fans ¡Qué bien! Bueno, esto anda muy bien, muy bien Y muy mal, muy mal Juliana, un momentico O está bien o está mal Las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser bien No, lo que pasa es que está bien Porque la gente lo quiere mucho y usted Pero está mal porque hay algunos problemas Con los requisitos para entrar al club ¿Y se necesitan requisitos para entrar a este club? Sí ¿Quién dio esa orden? Si te lo digo, no lo vas a creer Y fíjate que yo misma Dije, Dios mío, la que dio esa orden fui yo Pero los requisitos son sencillos, Carlos Por ejemplo, el primero es el fan tuyo Claro, por supuesto El segundo es ver... ¿Me puedes bajar un poco la dosis? ¿Ese? ¿Me puedo concentrar? Tú me vuelves muy nervioso Claro ¿Nervioso? Sí, nerviosa Dios mío, mire cómo estoy Claro Bueno, es que llevo tantos años soltera Que el día que tú quieras Mi cama está tira Bueno, bueno, bueno Vamos a lo de nosotros Y el otro, el segundo requisito Es ver el programa todas las noches La gente tiene que verlo hasta los domingos Yo le digo a la gente... No, 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 no Sí Los domingos este show no sale al aire Por eso mismo Nosotros lo que queremos es crear un chisme Porque de esa manera, sí La gente pone el teléfono los domingos Y no lo ve y dice Ay, Carlos no está ¿Qué habrá pasado? Se habrá ido para... Imagínate tú Tú te imaginas tú trabajando con... Serio Tú te imaginas tú con... Con catarro trabajando No puede venir Claro, es muy difícil Es muy difícil Y entonces que no se creamos chisme La gente habla Ya, está bien Eso me parece bien Ok, y el tercer requisito ¿Cuál es? Sencillo Dar 3.000 dólares cash Que tienen que abonarlos aquí Eh, eh, eh Vamos a mentir Vamos a mentir No ¿Cómo 3.000 dólares, Juliana? Esto no es un club de golf en el Doral, mire Sí, mi amor Pero lo que pasa... Esto es un club de fan, eh Y aquí no se puede cobrar nada No, pero... Y como nosotros mantenemos todos los gastos tuyos Nosotros queremos que usted es cómodo Tu camerino 5 estrellas Con todas las condiciones Sí Como lo tienes aquí Sí, que el día que te lo abran A las 3 de la tarde Ahí te embargas Eh, por ejemplo Eh, también el penthouse tuyo en Bicain Con tu yacuzzi así Con mármol de la India Tu limusina Juliana, Juliana Yo tengo todo eso Sí, claro Viste que eficiente soy Y me siento tan orgullosa De ser la presidenta de tu club de fan Eficiente Y ahora es que yo me vengo a enterar Que yo tengo todas esas cosas Es una sorpresa, Carlos Porque tú hasta ahora no habías pedido nada Tú estás Una sorpresa de casi 80 mil dólares Eso es mucho, eh Ay, sí Hay un momentito Se lo resuelve enseguida Nada, dice Carlos Que estamos gastando mucho Sí A buena frita, llamar Por favor Anda con dolor en la espalda ¿Qué habrá hecho? No, está que no se pone ni mover Dios mío Sí, dice que el gallego Oye, atiende ¿Qué? Hace falta Hace falta que canceles Sí, canceles la limusina Sí, ahí pone un jet privado Bueno No, no No, no ¿Para qué ellos quieren un jet privado? Dice que no, tampoco Eso debe costar mucho dinero Sí, tampoco Quita el jet privado Sí, ya No, lo del Boeing 747 avanzado Sí, déjalo Y se va ahí Todo está parado, Carlos Juliana, Juliana ¿Cómo va a decirme que está arreglado? Y tengo una reservación por un Boeing 747 ¿Qué es eso? Carlos, tú me perdonas Tú tienes que mejorar tu imagen en esta ciudad De verdad, de verdad que sí Todos los artistas importantes en el mundo tienen aviones Miren, mismo Luis Miguel tiene un Concord grandísimo Y usted para qué lo quiere, siempre va solo Chayanne tiene un Biplasta que es de oro 18 Y mira, Michael Jackson, un transbordador Eso es, vaya, a mí me impresiona tanto Michael Jackson tiene un transbordador Si quieres uno, tú verás ¡No! ¡No! Que no me llama nadie Ay, yo tengo una amiga mía que Ella es maquillista allá en la NASA Y ella te lo consiguió en segunda mano No, 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 no Hábleme, hábleme, hábleme de los invitados A ver ¿Del programa de hoy? Necesito paz y tranquilidad Estoy en vivo, por favor ¿Cómo usted no va a saber los invitados de hoy? Yo lo sé, claro, los conozco, soy tu asistente Los invitados son, los, mira, los invitados Naday ¿Quiénes son los invitados de hoy? Sí, dice Yoshi, qué lindo Y Alejandra Molino, parece que es de viento No, no, dice que no Yoshi, Yoshi Galindo Tú, sí, Galindo Y Alejandra Molino Yo soy Galindo Sí, yo te lo sabes, Molino Ay, esa es la de noticieros Claro Con razón, yo decía Ay, porque esas chiquitas eran tan temprano Una hora antes que los demás Y de que llegaron con problemas La Yoshi Galindo que si el vestido le quedaba corto Que si las piernas, que si no se había afeitado Así La otra chiquita que el novio cuando la vea Que si los cachetes Y de que llegaron Ok, Juliana, mira, vamos a hacer una cosa No, no, de que llegaron empezaron No, dame sándwich Esas niñas, esas niñas, como usted las llama Sí Son lo más profesional que hay en este canal De verdad Y me voy a atenderlas De verdad Por favor, devuelva todas esas cosas Y denme el recibo de devolución Ok Yo, yo me encargo personalmente Oye, ¿de dónde vas? Cuidado Cuidado Si, si, si Bye Ay, que sería de Carlos sin mí, pobrecito Con tanto trabajo Pero bueno No te vas a cumplir No te vas a cumplir Gracias por ver el video.